Buenas tardes, soy Gaby Light y hoy les voy a enseñar a preparar un delicioso postre muy tradicional llamado el volcán de chocolate y esto es a nombre de mi hija Lorena que es su postre preferido y le encanta y todo el tiempo es para petición de ella ok a continuación los ingredientes y es cuatro cucharadas trituradas de coco por dos de avena todo lo hago en la licuadora es un huevo y lleva una cucharadita de canela una cucharadita de vainilla media cucharadita de café instantáneo lleva chocolate cobertura ya saben que lo compro sin azúcar y es como medio media tacita fundida lo meto en microondas con poquita agua muy poquita o en una cazuelita y lo voy removiendo de a poco a poco a eso y aparte porque no tiene azúcar le vamos a poner dos stevia aparte lleva cerezas para la decoración y a continuación va a ser el procedimiento y bien tenemos este pequeño molde que es como un diámetro de unos 10 12 centímetros aproximadamente espero que aguante el microondas pues como es poco tiempo le voy a acabar con este de cristal y vamos a poner chocolate de cobertura primeramente vamos a poner aquí todo el chocolate de cobertura y bien aquí tenemos nuestro chocolate ahora vamos a agregarle el huevo y mezclamos esto se hace rapidísimo y es riquísimo es una buena opción para regalar el 14 de febrero lo puedes hacer en diferentes tamaños con diferentes moldes y formas aparte que en postos es lo más la que existe estos postos que hago yo porque procuro tener harinas ideal para celiacos y bajo en calorías sin embargo el poder del cacao está presente y le agregamos vainilla café canela mezclamos nuevamente a esta mezcla le agregamos una dos cucharadas soperas por el momento de las harinas y volvemos a la mezcla muy buen muy bien miren que tal quedó la mezcla así es como debe de quedar la mezcla el moldecito ya le puse aceite de coco y lo vamos a llenar casi lleno casi lleno casi lleno muy bien a continuación lo vamos a meter al microondas menos de dos minutos lo voy a estar revisando tiene que quedar tiernito muy bien ya lo tenemos y lo pasamos al microondas le pondremos dos minutos pero tenemos que revisarlo un poquito antes porque tiene que quedar tiernito o sea que se pueda desmoldar y aunque esté un poco tierno para que el chocolate se funda ok ya salió amigos ahorita verán su presentación bueno amigos aquí está nuestro delicioso y hermosísimo volcando el chocolate vean que lindo yo soy Gaby Light y espero que sigan viendo mi canal mi canal y también espero que se suscriban a él y sigan viendo todos mis videos muy buenas tardes y hasta pronto y y y y y y